alucinante lo que alucinante lo que alucinante lo que más alucinante todavía es lo que bmw pretende hacer con el todavía lo que pretende m performance el bmw que bmw es m 550 y venga va x drive vale está es lo que pretende m performance con la variante del m 550 y x drive nada más que sí nada más y nada menos espera espera tienes una frase antonio y nada menos que siete han transcurrido entra normal porque se ve que están fingiendo y cambio de rasante no sería cambio de rasante si no veis no me vas a escoda karok un nuevo sub que llega ahora sin pintura novedades del mercado empezamos respasan respasando no puedo centrarme pues a marco no le van y le viene esto de la película de momento aún no se detectan las emisiones en la consola pues no lo que no tiene ni tampa ni ni tampa de tampa porque claro rocío las consolas pues allí no 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 está nada se habla de eso no no importan las emisiones pero estaba perdido que claro en las emisiones no en la consola en la consola no hay emisiones lo que no tiene ni trampa ni cartón son la publicidad oye antonio tú sabes que son eso de los tráficos y que tiene nosotros hemos disfrutado muchísimo